Y todo se encuentra listo y dispuesto para el desarrollo y la apertura oficial de la Vuelta Ciclística a Nariño 2019, la cual recorrerá en un total de cinco etapas distintas zonas del territorio nariñense. El próximo mes de agosto será la fecha definitiva para la fiesta del pedalismo a nivel de nuestro departamento. Estamos ya en un 90% preparados para la cuarta Vuelta a Nariño en honor a nuestro gran ciclista Insoasti. Sí, están las cinco etapas. La primera es una contrarrelo en Ipiales, la segunda un recorrido que tenemos desde Ipiales-Túqueres con retorno a Ipiales y terminamos en Gualmatán. La tercera es una contrarrelo en la ciudad de Córdoba, la cuarta es la circunvalara, aquí con inicio en Pasto, Nariño, La Florida, Sandona, Consacay y termina en Yacuanquer. Las mejores escuadras del territorio nacional y algunas invitadas del Ecuador estarán presentes en esta cita que sirve de plataforma para conocer a los nuevos valores del ciclismo colombiano. Se hizo la invitación a las mejores escuadras de nuestra nación, del Ecuador, esperamos confirmar su asistencia. Obviamente dentro de esas escuadras invitadas está el patrocinio desde la Liga de Ciclismo de Nariño y desde la Gobernación de Nariño con la máxima autoridad, la Secretaría de Recreación y Deportes. La Vuelta Ciclística Nariño cuenta con el apoyo total de la Gobernación y el emprendimiento de igual manera de la Secretaría de Recreación y Deportes de nuestro departamento.